Yo los miro acá arriba Sigan volviendo las setas La saliva está estriando Sigan poniéndome pedos Sigan buscando a mi lado Busquen hasta que se encuentren No son años que vengan yo ¡Vale! 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 Dicen que vienen de la lengua Miren como es fuerte el plato No sé que quieren ser la hierba Si nadie les hace paso Miren que dicen serreina Somos de un pueblo amarionado Sigo el señor de los cielos El que me puso el esfuerzo Donde quitarán del medio Después yo sí tengo fuerza La señora está gritando Y me voy cuando yo quiero No le puse siempre se hagan Si saben que van a hallarte Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si quieren que van a hallarte Si quieren que van a hallarte Si van volviendo las sedas La saliva está estriando Si van poniéndome pero Si van buscando pecado Si van a hallarte 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 ¡Cállate, amiga! Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Lo mejor que tú puedas hacer es que de regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Lo mejor de mi vida es que hoy me...